Dime si eres capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo Bailar y besar todo en el mismo momento Y baby si tú estás ready, yo estoy ready Y ahora es el tiempo, ponte en pose Ya tú la pista la conoces Y cuando el coro caiga, baby, you better come closer Mami nos vamos pa'l corolla En los asientos se mueve el descontrola Y cuando el coro caiga, baby, booty, booty, ven closer Tú te arrisca toda, 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 toda Báilame los besos, báilame a toda hora Soy lo que tú quieres conmigo, tú no estás sola Báilame los besos, baby, báilame ahora Muéstrame tú el ritmo que yo te sigo en toda Muévete conmigo, baby, tú eres la cuina del danzar Conmigo, baby Yeah, 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 yeah Que la pista no somos amigos No, 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 vente conmigo Vente conmigo, baby Como bailas me encanta, me motiva Es que te mueves tan provocativa Ni lo intentas y siempre matas la liga Mami sígueme y no te quedes solita No ha pasado nada todavía Pero estás puesta pa' lo que te pide Así que pega despacio tu cinturita Que esta noche voy a hacer que tú te la vivas Ya vente, vente, vente Dame un beso frente a la gente Hagamos que sea diferente Él no sabe hacer lo que voy a hacerte Cuando el coro caiga Baby, booty, booty, ven cruza Tú estás rica toda Toda, toda, toda Báilame en los besos Báilame a toda hora Soy lo que tú quieres conmigo Tú no estás sola Báilame en los besos, baby Báilame ahora Muéstrame tú el ritmo Que yo te sigo en toda Dilan Fuentes, fuentes Yeah Yo, Danny New 16 Vídeo Dilan Un